Buenos días, chicas. Vamos a hacer un poquito de baile. Siempre tenemos que calentarnos, ¿eh? ¿Lo sabéis? Vamos a hacerlo. Rodillas. Aquí. Lobillos. Aquí. Y brazos. Vamos. Vamos allá. Vamos a flexionar un poquito. ¿De acuerdo? Flexionamos. Y lo que hacemos es de un lado para otro y círculo. ¿Vale? Un lado para otro, al otro. Y al otro. ¿Vale? Vamos aquí. Vale. Vamos. Llegas. Vamos allá. Vamos a poner un poquito de música. Y vamos a bailar. Vamos. Vamos. Eso es eso, escucha. Empezamos. Vamos. Vamos. Vamos avanzando. Vamos. Vamos avanzando. Atrás. Atrás. Y atrás. Y aquí. Nos quedamos en el sitio. Y levantamos. Tomas. Atrás y bajamos. Y. Atrás. Y me quedo con la pierna izquierda. Atrás. Y me quedo con la pierna izquierda. Y bajamos. Y me quedo. Y en la izquierda. Cambiamos. Y en la derecha. Atrás. Vamos. Y damos la vuelta. Y bajamos. Vamos siguiendo. Y para atrás. Muy bien. Esto es uno. Venga. Un besito, chicas.